hola chicos cómo están espero que se encuentren muy bien que se encuentren ya listos para aprender mucho el día de hoy bueno chicos pues ya desayunaron a ver levanten la mano quién desayunó espero que hayan desayunado algo muy muy rico saludable también no se les olvide bueno chicos pues el día de hoy vamos a empezar les parece bueno no sin antes recuerden hay que hacer el paso de nuestras palabras para seguirnos las aprendiendo pero también el día de hoy que creen vamos a ver dos temas les parece quieren saber cuáles son pues qué les parece si vamos ok nombre de la materia lenguaje y comunicación fecha 14 de mayo del 2020 tema sílabas trabadas palabras cortas y largas bueno como te darás cuenta el día de hoy vamos a ver dos temas en esta presentación listo pero qué crees antes de ver estos temas recuerda tenemos que hacer un repaso de nuestras palabras listos bueno recuerda que las tienes que ir leyendo ok comenzamos crecer soñar imaginar vivir amar muy bien chicos bueno veo que ya varios de ustedes ya se las aprendieron ya se las saben muy bien bueno qué te parece si ahora hacemos un poquito de repaso en la lectura de oraciones ¿te parece? recuerda que si necesitas más tiempo le dices a mamá que le ponga pausa para que a ti te dé tiempo de leer la oración listos vamos con la primera muy bien bueno vamos a comenzar a leerla listos ¿qué dice crecer sano y fuerte muy bien entonces dice crecer sano y fuerte excelente chicos te parece que vayamos con otra muy bien como ya has de haber observado las palabras de esta semana están en estas oraciones ¿verdad? muy bien pues vamos a comenzar con la segunda imaginar imaginar tesoros ¿a quién le gustaría o más bien a quién le gusta imaginar tesoros? nuestra tercera oración amar la vida ay muy bien amar la vida bueno recuerda que puedes seguir poniendo muchos ejemplos te puedes seguir poniendo papá mamá para que tú los vayas leyendo bueno chicos pues es momento de pasar a los dos temas que te había mencionado que te parece si iniciamos con sílabas trabadas muy bien chicos bueno pues es momento de iniciar aquí recuerdas que letra es esta que te estoy señalando la letra c y con la l muy bien es una sílaba trabada cuando se le agrega la vocal ok a ver y ahora yo me pregunto ¿cómo sonará la cl con la a? ¿alguno sabe? pues justamente cla recuerda el sonido ¿eh? muy bien y con la e cle con la i cli con la o cló con la u clu muy bien tú puedes seguir repasando estos sonidos de estas sílabas ok ahora vamos a la siguiente recuerda tenemos la misma letra inicial pero la que cambia es la segunda aquí tenemos la c con la r y ¿cómo sonará con la vocal a? crá muy bien y con la e cree con la i crí con la o cró y con la u crú muy bien recuerda que es importante que vayas mencionando las sílabas para que vayas escuchando el sonido de estas bueno ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema te había dicho que era palabras cortas y palabras largas pero ¿cómo saber que es una palabra corta? bueno aquí te voy a decir justamente esa parte a partir de una a cuatro letras se va a considerar una palabra corta ya si tiene cinco letras o más entonces ya será una palabra larga muy bien puedes observar aquí esta flecha de color azul te puse una palabra ¿qué será? palabra corta o larga justamente es corta recuerda cuenta las letras uno dos tres muy bien pero ¿qué dice? sol muy bien y ahora en esta flecha de color naranja vamos a ver a la otra palabra contamos primero las letras ¿te parece? una dos tres cuatro cinco seis siete ocho letras tiene esta es una palabra larga recuerda que tiene más de cinco muy bien pero ahora nos falta leerla ¿qué dirá? a ver vamos a leerla elefante muy bien entonces dice elefante excelente chicos bueno pues como ustedes son muy muy inteligentes les voy a poner un ejercicio pero ¿qué crees? va a ser de palabras cortas palabras largas y las sílabas y las sílabas trabadas vamos a unir estos dos temas ¿te parece? si primero leemos la palabra y después vemos en qué recuadro corresponde acuérdate el de color azul es palabras cortas el de color naranja es palabras largas bueno pues vamos a comenzar con la primera ¿ya observaste qué letras contiene? muy bien la C la R y la E como dice cree y le vamos a poner el sonido de la O porque también ahí está creo será palabra larga o corta ¿cuántas tiene? cuatro muy bien entonces corresponde a las cortas bueno pues vamos a llevar a esa palabra a su lugar mira creo que a veces no es necesario contar las letras que tiene porque nos podemos dar cuenta de acuerdo al tamaño de la palabra ¿te parece que la leamos? cruz muy bien ¿en dónde va? en las cortas muy bien mira ¿ya observaste la siguiente? ¿qué será? larga o corta bueno creo que ya lo descubriste es una palabra larga porque ya tiene más letras vamos a leerla cra yo la muy bien entonces la llevamos a su lugar y esta será corta muy bien vamos a leerla clip ¿tú sabes qué es un clip? ay pues sí es justamente ese prendedor que utilizamos para unir hojas ¿verdad? ok muy bien ahora nuestra siguiente palabra eclipse muy bien bueno pues como ya te darás cuenta es una palabra larga muy bien ¿alguno de ustedes ha visto alguna vez un eclipse? bueno pues creo que será un tema que podríamos hablar después ¿te parece? nuestra siguiente palabra bicicleta corta o larga muy bien es una palabra larga mira ya nada más nos quedan dos la otra clic ¿alguien sabe qué es clic? ay pues es justamente ese movimiento que haces cuando aprietas el botoncito del mouse en la clase de computación y entonces esta es una palabra corta muy bien pues vamos a llevarla a su lugar y aquí tenemos nuestra última palabra ¿será corta o larga? muy bien es una palabra larga creo que ya vimos que tiene más de cuatro letras vamos a leerla mi cro fo no ok bueno pues vamos a llevarla a su lugar ay creo que como está muy larga ya no logró alcanzar lugar pero de todos modos la vamos a poner ahí para que no se te olvide que es una palabra larga muy bien recuerda que puedes seguir haciendo muchos muchos ejercicios para seguir reforzando el aprendizaje bueno espero que hayas comprendido el tema y si no ya sabes qué hacer que nos manden un correo papá o mamá y ahí responderé tus dudas bueno chicos pues vamos a continuar bueno chicos espero que les haya gustado la presentación y que hayan comprendido los temas bueno recuerden que si tienen alguna duda ya saben la pueden mandar a la dirección de correo o justamente también podemos estar viendo este video nuevamente para las dudas que nos vayan surgiendo bueno chicos pues que creen el día de hoy es jueves y mañana es viernes pero que creen el día de mañana viernes no se elabora así que no habrá video bueno chicos pues yo me despido de ustedes no sin antes mandarles un gran beso un gran abrazo desde aquí y esperando que se encuentren muy bien en casita bueno chicos jueguen mucho disfruten mucho y nos vemos el día lunes adiós un gran beso un gran beso un gran beso un gran beso